Un estudio realizado en el Reino Unido mostró que tomar suplementos orales de vitamina D junto con la medicación estándar contra el asma podría reducir a la mitad el riesgo de ataques de asma que requieran asistencia hospitalaria. En general, los investigadores encontraron que la suplementación con vitamina D dio como resultado una reducción del 30% en la tasa de ataques de asma que requieren tratamiento con pastillas o inyecciones de esteroides, así como una reducción en el riesgo de sufrir al menos un ataque de asma que requiera asistencia hospitalaria. Los tratamientos actuales pueden ayudar a reducir el riesgo de ataques, pero aún así muchos pacientes lo sufren. Entonces necesitamos encontrar nuevas formas de prevenir esos ataques. Todos los estudios que analizamos investigan la vitamina D además del tratamiento normal, por lo que no estamos sugiriendo que las personas dejen de tomar su tratamiento habitual, pero sí que puede haber un beneficio en tomar vitamina D además del tratamiento habitual para el asma. Además, no se observaron niveles excesivamente altos de calcio ni cálculos renales y los eventos adversos graves se distribuyeron uniformemente entre los participantes del estudio que tomaron vitamina D y los que tomaron placebo. El estudio, publicado en The Lancet Respiratory Medicine, recopiló y analizó los datos individuales de 955 participantes en siete ensayos controlados aleatorios. El asma afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y se estima que causa casi 400 mil muertes al año. Con información de la oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.